Hola que tal amigos de La Buena Mesa TV, les cuento que hoy estoy desde Girardot y para los que no saben les cuento que queda al norte de la ciudad de Medellín a 20 minutos. Les cuento que hoy estoy acá en el Festival del Chicharrón, es el primer festival del Chicharrón y estamos en pleno marco de ferias de flores en Medellín, pero también que rico que se den la pasadita por acá para que disfruten de este festival, ya que es su primer festival. Así que acompáñenme para que vivan esta experiencia. Llegué aquí al primer stand, les cuento que huele delicioso. Hola muchachos, ¿cómo están? Permiso, me les meto por acá. Buenas tardes. Les cuento que estoy con Diego y con Jorge. Bienvenidos a nuestro programa, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por la visita. Aprovechando esta gran oportunidad que nos brinda la alcaldía de Girardotas, para mostrar nuestro producto, pues todos estamos muy contentos por esa parte. ¿Y tú cómo estás? Excelente, una excelente actividad. Créanme que nos ha dado con la boca abierta a tanto como a los visitantes como a todos los expositores. Bueno chicos, todo el chicharrón se ve muy rico, pero yo quiero que me cuenten el proceso del chicharrón. ¿Por dónde empezamos? Bueno, claro que sí, nosotros tenemos una brocheta de chicharrón, se trata de un chicharrón enrollado, amarrado, ¿cierto? Le hacemos un proceso de ahumado alrededor de 3, 4 horas y le damos una finalidad, un chicharrón, una, toteamos, digamos la piel del chicharrón para que quede vuelto una crispeta. ¿Y lleva alguna adobo? No, no, prácticamente sal, sal parrilla, el secreto de nuestros chicharrones, mucho amor para la gente. Bueno, muéstrame, muéstrame el proceso. Bienvenido, vamos a hacerlo. En este momento estamos retirando, digamos, el hilo con lo que nosotros amarramos la pieza para que se conserve en rollo, ¿sí? Vamos a hacer el toteado. ¿El toteado es meterlo en aceite? No, no, meterlo no, es rociarle aceite a alta, vení yo, cojo acá, por favor. Meterlo en aceite, perdón, rociarle aceite a muy alta temperatura para que él haga esta reacción. ¿Cuántas veces lo debo hacer? Bueno, dependiendo de la piel, porque es que juegan muchas, muchas cosas, está, digamos, la edad del cerdo, que sea tierno, joven. ¿Qué parte del cerdo está mojando? Esto yo manejo lo que es el barriguero entero de cerdo. Este es el proceso de toteado, ¿cierto? ¿Para que quede la cáscara crocante? Crocante y nos quede como una crispeta. Ahora, la parte interna del chicharrón queda muy jugosa porque, digamos, la cocción es interna, o sea, en sus propios jugos. El único contacto que hay con aceite, así, es simplemente el toteado. En ese momento, ostemos un chicharrón, una brocheta de chicharrón toteada. ¡Qué deliciosa! Bueno, vamos a servir. Así es, Irina, seguimos. Ahora pasamos con Jorge. Jorge ya sigue con el proceso del chicharrón. Claro que sí. Ahora ya miramos, ya cortamos en rodajas la presentación final que va al consumidor. Algo maravilloso, pero también tenemos, en ese marco de la feria de las flores. Donde ya lo empacamos en el platico, biodegradable, ayudando con el planeta también. Miramos la jugosidad. Miren esta jugosidad, son platos que no contienen tanto ingrediente, pero que conservan el sabor especial del chicharrón. Lo servimos con papa, yuca y una salsa barbecue de guayaba, que la fabricamos nosotros también en nuestros puntos de venta. Entonces acá queda el plato final. Ese es el resultado final de todo ese proceso de más o menos de cuatro a cinco horas. Donde ya podemos aquí observar el plato, donde ya el cliente lo va a disfrutar, y créanme que va a quedar totalmente satisfecho. Muchachos, ya vemos el plato final, pero cuénteme también, si yo quiero disfrutar de este delicioso chicharrón, no en la feria, ¿en dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, mira, estamos ubicados acá en el municipio de Girardota, en el sector La Calle, detrás de la empresa Invesa. Allá tenemos también el tema de los ahumados, costilla, chicharrón, panadería artesanal, en un mismo lugar, con un ambiente netamente picnic. Y ya el compañero... Regálame las redes sociales. Claro que sí, mira, nos pueden encontrar en Instagram como panaderíaartesanalmiga, en Facebook igualmente. En WhatsApp nos pueden llamar o escribir al 304-417-7521. Ahí pueden encontrar toda la atención. Diego, y cuéntame, ¿dónde podemos encontrar este equipo? Claro que sí, nos encuentran en el oriente antioqueño, Río Negro, donde manejamos todo el tema de los ahumados, desde nuestra casa. También tenemos los ahumadores, los ahumadorcitos, ¿cierto? En Río Negro, Río Negro, entiendo. ¿Te regálame las redes sociales? Sí señora, tenemos ahumadorescasta en Instagram. Listo muchachos, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por estar acompañando todo este proceso. Muchas gracias por la visita. Disfrútenlo. Claro. Bueno, ya voy a disfrutar ese delicioso chicharrón. Espectacular. Yo voy para acá, para el segundo stand, chicharrón. Esa Río Negro, vamos a ver quién es la protagonista. Hola, hola. Permiso, me meto por acá. Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, Margarita. Hablemos de este rico chicharrón que estás haciendo ahí. Cuéntame, ¿cómo es la preparación? ¿Qué estás haciendo? Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy estamos preparando un chicharrón que se llama Anca al estilo del arriero. Es un chicharrón que va adobado el día anterior. Margarita, qué pena. Anca, ¿cómo que Anca? Anca es una parte del chicharrón del Anca, o sea, donde termina la pierna, ahí está el Anca. Anca tiene una bolita que es así, sale así, carne con garra. O sea, es demasiado buena, a la gente le gusta. Y es el mismo chicharrón que distribuyo en mi restaurante del arriero. El restaurante está ubicado en la plaza de mercado del municipio de Girardota. Qué delicia, Margarita, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Lo adobas? ¿Cuánto tiempo lo adobas? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el chicharrón se porciona el día anterior, se adoba con un, yo organizo como un adobo pues muy natural. Bueno, Rocalán, me te critico, qué adobo bien bueno tienes para el chicharrón. Tiene mucho amor, mucho amor. Pero sí, te voy a ayudar un poquito para que, bueno, lleva mostaza, lleva sal, finas hierbas, pero solo toque, para que no le quite como el sabor a carne, sino, o sea, pero finas hierbas naturales, todo es natural y mucho amor, mucho amor. Bueno, eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Yo lo adobo y lo meto en la nevera. Sí, concreto. Lo adobo no debe quedar en la nevera. Si se adoba en la tarde, él permanece afuera para que pueda coger y fermentarse muy bien. Le voy a dar un tip pequeñito para usted en su casa. Me encanta. Le pones a la garrita un poquitico de una mezcla de limón con un poquitico de bicarbonato de sodio. Ya pasamos a freírlo. Sí, ya lo vamos a freír. El aceite no debe estar muy caliente para que no se dore por fuera y quede crudo por dentro. Acá tiene una pequeña cubierta de harina, no tiene excesos de harina, no tiene excesos de harina por ningún lado, porque la idea es que la harina ayude a la crocancia, pero que no es como el tema de carbohidratos para las personas que hacen dieta y todo eso. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos más o menos ahí en la pared? Más o menos así, en la temperatura que tiene ese aceite se demora 12 minutos. Vamos a esperar los 12 minutos y les mostramos cómo queda emplatado ese delicioso chicharrón y les cuento cómo me pareció. Podemos ver el emplatado para que mire cómo queda, queda muy bonito. Margarita, ¿y cuándo vas a invitar a tu restaurante? En el momento que quieras, Tata. Está ubicado en la plaza de mercado, se llama Restaurante Larriero, local 202. Y regálame las redes sociales. En Instagram la encuentran como Restaurante Larriero. Bueno, Margarita, sigamos con el proceso. Ya pasaron 12 minutos y ahora sí vamos a la parte que más me gusta, el emplatado. Margarita, ¿con qué vas a empezar a emplatar? Bueno, primero inicio a emplatar un pico de gallo delicioso, que lo monto encima de un aro de pimentón muy rojo. Margarita, ¿con qué más lo pueden acompañar las personas? Este pico de gallo le pongo un poquito de aguacate, le da color, tonifica el plato. Margarita, ¿qué más ideas nos das para los que no tengan pico de gallo ni aguacate? ¿Con qué más lo pueden acompañar? Para los que no tengan pico de gallo ni aguacate, le pueden poner unas rodajas de tomate. Va muy bien con la salsa que desees. Bueno chicos, como vieron, ya quedó emplatado el chicharrón. Ahora sí a degustar. Por acá sigo por el tercer stand y se llama chicharrón crocante tropical. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y obviamente a la alcaldía. Muchas gracias por este evento de emprendimiento. El plato que nosotros estamos manejando es chicharrón al ajillo. Es marinado con ajo y está acompañado de un puré de plátano maduro, acompañado con queso parmesano y acompañado con productos tropicales. ¿Qué serían? Fresa, mango, piña, uchuva y un toque sutil de cebolla. Es un plato delicioso. Y cuéntanos, ¿qué proceso lleva el chicharrón? Pues el chicharrón lo llevamos a fritar hasta que con un punto de crocancia bueno, que quede crocantico y ya servimos el plático con el plátano maduro, el queso y las frutas tropicales. ¿Qué frutas tropicales manejas? Manejamos fresas, manejamos mango, manejamos piña y manejamos uchuva el día de hoy. Alejandro, de las personas que quieran disfrutar de estos deliciosos platos, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, los quiero invitar a que nos visiten por favor en Pimiento Rojo, ubicado en la Cana Girardosa, cerca del parque, hasta la calle 15. Y regálanos las redes sociales. Claro, las redes sociales nos pueden encontrar como Pimiento Rojo, tal cual el nombre que les dije, en Instagram y en Facebook también. Alejandro, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Pimiento Rojo Pimiento Rojo Les cuento que por acá estoy en otro toldo con Eliana Baos, Ustedes no se imaginan lo que me encontré acá, hamburguesas de chicharrón. Ya estuvimos viendo el primer proceso, que es el proceso del chicharrón. Bueno, lo primero de un buen chicharrón es, primero que todo, conseguir un buen distribuidor. Ya después de que usted tenga un buen distribuidor del chicharrón, ya es el proceso. Mi proceso es un ahumado de tres días, después de ahumado se deja en curación y después de curación se fríe, se fríe en aceite profundo. Bueno, ya es el chicharrón, ¿el chicharrón lleva algún aliño? Claro, tiene paprika, tomillo, laurel, tiene cebolla puerro y además pues adiciono una maderita ahumada para darle pues el ahumado que quiero. ¿Y qué parte del cerdo es? Ese casi siempre es el barriguero, la parte de acá de la barriga, de las tetillas, que tiene más carne, es donde más, es como entreverado, ¿sí? Tiene carne, grasa, carne, grasa. Y ese es muy rico porque es el que más nos conviene para darle crocancia a la garrita. Así que sigamos con este paso que es el del montaje de la hamburguesa. Todo nuestro proceso es artesanal, los pepinos agridulces los hago yo, las salsas, esta salsa está hecha a base de crema de leche y mostaza. Se le echa la salsita al pan, lechuga. Si la secamos y la centrifugamos, tenemos una centrifugadora de lechuga que lo que hace es dar vueltas que ya queda seca, seca. Porque si no nos moja el pan y eso no nos va a gustar mucho. Entonces tomatico, tomatico, dos pepinillos, el chicharrón. Y el queso, lo más rico, me encanta ese queso. ¿Este queso es queso amarillo? Sí, es queso amarillo, es queso amarillo especial para hamburguesas, es muy rico. ¿Y esta salsa de qué es? Esta es una salsa que yo hago, es artesanal, es hecha a base de cilantro. Yo vendo las salsas también, vendo de cilantro, de ajo, de pimentón y de perejil y lo que me piden. ¿Dónde las vende? La gente que te antoje esas salsas, ¿dónde las puede conseguir? Las puede conseguir a domicilio o puede entrar a la página arrobaoscocina. ¿A domicilio o acá en Girardotas? Acá en Girardotas, sí. Nosotros trabajamos con WhatsApp. El teléfono es 300-623-9230. Vamos a la mejor parte. A la mejor parte, ahora sí. A probar la hamburguesa. ¿Cuál es la oficina entre los bachos? Ya se entrega. Sí, mírenme cómo se ve linda. ¿Y para todos ustedes? Linda. No, linda e innovadora. Innovadora, sí. Nunca había escuchado una hamburguesa con chicharrón. Sí. ¿Toco? Toco, come. Vea. Como saben, vengo recorriendo todos los soldos y aquí estoy en otro de hamburguesas que se llaman a Nail. Muy bien. Y estoy con Juan Pablo, que nos va a hablar del proceso de la hamburguesa. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muy bien, gracias. La hamburguesa mía es una hamburguesa de chicharrón, es un tocino confitado, lleva tocineta, queso papialpa, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y el pan artesanal. ¿Cómo que chicharrón confitado? Es un tocino que lleva un proceso largo a cocción, a fuego lento, bastante aceite. Podemos empezar a preparar la hamburguesa y me vas contando, la gente que quiera probar estas delicias, ¿dónde puede ir? ¿a qué redes sociales? Ok, nos pueden encontrar en la vereda Mangarrío, acá en Gerardota, en el sector Alcatraz. Las redes sociales de nosotros son Nice Burger Gerardota, y ahí nos pueden encontrar. Ok, así que empecemos. ¿Lleva alguna salsa? La salsa de la casa, que es una salsa de piña, vino tinto y los jugos del tocino. Ok. Por acá pueden mirar, que es. Muchas gracias. Lo que nos ha hablado, chicharrón confitado. Nosotros, Ana, he tenido el privilegio de escucharlos. Nosotros somos en Atadú, el municipio de Gerardota. Nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Qué espectáculo! Me encanta, y esa forma tan particular de marcar el pan, sí que genial. Así que, otra vez me tocó sacrificarme y la voy a probar. Acá seguimos en nuestro tono, que se llama el ceviche chicharrón tropical. Ya ya nos van a contar qué es, suena súper extraño, pero es delicioso. ¿Cómo estás, Lucia? Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, gracias, Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá. Nosotros vamos a hablarles del ceviche de chicharrón tropical. Pero antes de eso, primero quiero que me cuenten la historia que me estaban contando ahorita. Que este negocio salió como una idea. Cuéntame cómo empezó. Sí, este negocio salió porque una vez mi hermanita jugó a la casa y preparó un ceviche de chicharrón. Ella ya me había dicho anteriormente que preparaba un ceviche de chicharrón delicioso y yo le decía ahí, no, yo quiero probar esa receta. Dame esa receta, o mejor dicho, el día que venga acá a mi casa, dígame qué ingredientes preparo o que tengo listo para realmente preparar la receta. Y dicho y hecho, ella lo preparó en mi casa. Muy diferente, pero yo lo modifiqué. ¿Y qué te hizo participar en esta feria? ¿Qué impulso tuviste? Pues la idea fue cuando yo vi que enviaron el like por la alcaldía de acá, yo dije, esto es para mí. Sí, sinceramente, esto es para mí. Y ya me presenté y de una me dijeron que no había ningún problema y entonces eso fue lo que me impulsó. Lucía, y vas a seguir con un negocio, en este momento no tienes, pero vas a montar un negocio. En este momento, como por pandemia y por toda la situación que estamos viviendo, por lo pronto lo voy a montar desde mi casa, todos los fines de semana, desde viernes, sábados y domingos, con la ayuda de Dios. Alejandra, ¿qué sientes tú de haberle ayudado a tu tía con el proceso de este rico plazo? Bueno, realmente esta receta es una receta muy familiar. Nosotros somos amantes y adictos al chicharrón. Y pues nosotros hicimos una fusión de unos sabores muy tropicales. Le adicionamos lo que son los nachos, que representa la arepa paisa. Entonces, el plato es muy exquisito y es también muy familiar. Y nos sentimos muy orgullosos porque realmente ha gustado demasiado y es un plato muy original y de muchas fusiones. Entonces, eso lo hace muy especial. Y muy diferente, obviedad. Lucía, cuéntame sobre el proceso del chicharrón antes de hacerlo con todos los vegetales. ¿Cómo es el proceso del chicharrón antes de ponerlo en el plato? Ah, bueno, sí, el proceso del chicharrón. Yo, primero que todo, bueno, lo salo, lo parto en trocitos. Luego, le agrego como un condimento para que le dé como un sabor más delicioso. Luego lo pongo a cocción en fuego alto para que quede precocido. Luego le agrego harina de trigo para mezclarlo para que cuando al freírlo no sea como tan... Pues, para que no se absorba mucho la grasa. Bueno, mire que acá nos están dando toquecitos para nosotros también hacer nuestro chicharrón en casa. Y cuéntame, ¿cómo es el emplatado? ¿Qué lleva el emplatado? Sí, el emplatado lleva lo siguiente. Primero que todo, lleva lechuga, cilantro, cebolla roja, tomate, pimentón, maíz tierno, aguacate. Lleva eso, lleva unas salsas que hay algunas personas que lo quieren picante o más o menos picantico o con picante del todo. Lleva salsa de tomate y lleva un aderezo de frutos amarillos, maracuyá, ochúa y naranja. Pero la salsa es agridulce, entonces eso le da un contraste de sabores muy deliciosos que se mezclan con el chicharrón y todos los vegetales. Y eso queda una delicia. Lucía, muchísimas gracias por estar en el programa y te felicitamos por este emprendimiento. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes y gracias por visitarnos. Nos esperamos nuevamente en mi futuro negocio con la gente. Claro que sí, claro que sí. Alejandra, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. No, a ustedes muchas gracias y pues a la orden pueden venir a degustar esta delicia que la vamos a seguir vendiendo acá en nuestro municipio. Muchas gracias. Y seguimos con otro toldo de ceviche de chicharrón. Estoy con Jonathan que nos va a contar el proceso del chicharrón y cómo hace el emplatado. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan. Hoy en Navidad tendemos un ceviche de chicharrón. Se los voy a emplatar y les voy a hablar un poco de ellos. Claro que sí. Cuéntanos primero el proceso del chicharrón de ceviche. Tenemos un chicharrón marinado con romero y orégano y ajo. Luego lo fritamos, lo ponemos encima de una base de aguacate y tenemos un escabeche de frutos amarillos, pimientos y maíz tierno. Marinado con vinagre, limón, cilantro y sriracha. Veo que pones una hoja de diálogo. Sí. Para la presentación, para que quede más bonito, es algo de nuestro pueblo, de nuestra tradición. ¿Tú eres de acá, Girardota? Sí. Yo vivo en Medellín, pero trabajo acá. Ah, perfecto. Y cuéntanos, ¿tú tienes algún restaurante donde vengas este delicioso? Sí, claro. Puedo encontrar en la calle 10, en el segundo piso de Construa Horros, Habitat. ¿Y regalan a las redes sociales? Habitat.com Perfecto. Entonces ya pusiste el chicharrón. Ya puse el chicharrón. Encima de la base de aguacate vamos a poner el escabeche. Y lo acompañamos con unos chips de plátano. Delicioso, delicioso. Ya les contaré, lo voy a probar. Y seguimos aquí probando los mejores platos de chicharrón. Hola, soy Carlos Luis. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por asistir a este maravilloso evento. Ay, Luis. Quedan dos platos muy ricos acá. Me cuentan que son dos negocios. Cuéntame cómo se llama el uno y en qué consiste. Y me cuentan que los... Claro que sí. Mira, acá tenemos dos platos de dos negocios. Justamente es la misma casa. Los Meandros Campestre y los Meandros Santa Ana. El primero consiste en uno es el Cevitzau apanado. Pero el Cevitzau es en maracuyá, mango, cebollitas y pimentones. Y el otro es un caramelizado a base de una salsa negra de soya con cerveza negra artesanal. Los dos vienen acompañados con nachitos y patacones. Me ha gustado demasiado. Sí, se ven deliciosos. Luis, cuéntame si la gente quiere probar estas delicias. ¿Dónde puede ir? Claro, mira. Como les he explicado, ahorita tenemos una sede campestre. Esa es la afuera de Girardota. Antes del parque de las aguas, antes del peaje. No hay que pagar ningún peaje. A un kilómetro allá arriba es un mereador espectacular. Nos pueden encontrar como los Meandros en Instagram y en Facebook. Y el otro es una terraza, más bien restobar, donde también pueden encontrar estos productos. Aquí en Girardota, en el casco urbano, en el barrio Santa Ana. Es una terracita muy parchadita. Allá también nos pueden encontrar. En los dos negocios puedo disfrutar los granizados. Sí, los granizados, los chicharrones, parrilla, comida artesanal, pizzería. Espectacular todo. Luis, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A ustedes por venir. Por acá siempre bienvenidos. Amigos, por acá me encuentro en el último stand con uno de mis chicharrones favoritos. El chicharrón caramelizado. Y estoy con Alejandro, que nos va a hablar un poquito del plato que trajo hoy a la feria. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Claro, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, les hablo un poquito de mi plato. Mi plato es un chicharrón caramelizado con salsa, con reducción de cerveza negra, miel de maple y panela. Yo dejo marinando por cuatro días el tocino con especias en un marinado seco. Y luego lo asamos a fuego lento en el barril con madera de nogal. Y lo servimos con una reducción de cerveza negra artesanal que nos la suministró un cervecero local. Y tenemos panela y miel de maple para la salsa. Es muy rico. Es una cocción lenta, nos demoramos más o menos tres horas en preparar la receta. Previo cuatro días de marinado. Y aquí para que lo disfruten, queda muy rico. Estoy muy emocionado, Alejandro. No me puedo ir sin probar tu chicharra. Claro, esa es la idea. Te vamos a dar una degustacióncita. Alejandro, cuéntame, la gente que quiera disgustar de esos platos, ¿dónde te puede localizar? Claro, yo la verdad no tengo negocio propio, ¿cierto? Yo estoy trabajando en este momento de manera independiente. Yo me llamo Alejandro Alzate Zapata, así aparezco en mi Instagram. Me pueden buscar, yo haciendo todo tipo de eventos. Y ahí me pueden encontrar a cualquier hora para cualquier evento. ¿Crees que este evento te benefició a ti? La verdad sí, son muy buenos, la reactivación económica, tenemos muy buena afluencia de público. La verdad no creímos que fuera a venir tantísima gente, esperábamos mucha menos gente, la verdad. Porque pensamos que no, digamos, no iba a tener tan buena acogida, pero de verdad que la cantidad de gente que viene estos dos días es impresionante. Estamos muy contentos con eso. ¿Te gustaría que hicieran esta feria cada cuánto? Yo creería que un tiempo estimado sería cada seis meses, para que la gente conozca, la gente le encanta este producto del chicharrón, que es más tradicional que un chicharrón. Y estamos tratando de innovarlo, que no sea solo fritos y no sacarlo de otras maneras. Esa es la intención. Alejandro, muchísimas gracias por estar en La Buena Mesa TV. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un feliz día. Seguimos en esta feria con los ceviches de chicharrón. Cuéntame qué preparación haces tú en esta feria. Hola, tata. Para hoy tenemos un ceviche de chicharrón ahumado al barril, luego lo pasamos por una reducción de naranja agria y finalmente le damos el toque costeño de la preparación de ceviche. Y cuéntanos, ¿cuál es el toque costeño? Bueno, pues el toque costeño es la preparación, o sea, ponemos a marinar la cebolla en limón, luego le echamos un poquitico de pimentón, le echamos cilantro, le echamos buen picante, le echamos una agüita de ajo y finalmente el toque secreto que le estamos dando o el toque diferente es mango. Lo voy a probar y les contaré cómo me parece. Todos los que quieran probar este delicioso plato, ¿dónde lo pueden conseguir? Tata, nosotros estamos ubicados acá en el municipio de Girardota. Tenemos un restaurante que se llama Asados de la Pampa y es uno de los restaurantes más tradicionales acá en Girardota. Llevamos seis años en el mercado. Regálanos las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Asados de la Pampa e igual que en Instagram. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Tata. Amigos, por acá me encuentro en el último stand con uno de mis chicharrones favoritos, el chicharrón caramelizado. Y estoy con Alejandro que nos va a hablar un poquito del plato que trajo hoy a la feria. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Claro, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, les hablo un poquito de mi plato. Mi plato es un chicharrón caramelizado con salsa, con reducción de cerveza negra, miel de maple y panela. Yo dejo marinando por cuatro días el tocino con especias en un marinado seco y luego lo asamos a fuego lento en el barril con madera de nogal. Y lo servimos con una reducción de cerveza negra artesanal que nos la suministró un cervecero local. Y tenemos panela y miel de maple para la salsa. Es muy rico. Es una cocción lenta, nos demoramos más o menos tres horas en preparar la receta. Previo a cuatro días de marinado y aquí para que lo disfruten. Queda muy rico. Estoy muy emocionada, Alejandro. No me puedo ir sin probar tu chicharrón. Claro, esa es la idea. Te vamos a dar una degustacióncita. Alejandro, cuéntame, la gente que quiera degustar de estos platos, ¿dónde te puede localizar? Claro, yo la verdad no tengo negocio propio, ¿cierto? Yo estoy trabajando en este momento de manera independiente. Yo me llamo Alejandro Alzate Zapata, así aparezco en mi Instagram. Me pueden buscar yo haciendo todo tipo de eventos y ahí me pueden encontrar a cualquier hora para cualquier evento. ¿Crees que este evento te benefició a ti? La verdad sí, eso es muy bueno. La reactivación económica, tenemos muy buena afluencia de público. La verdad no creímos que fuera a venir tantísima gente. Esperábamos mucha menos gente, la verdad. Porque pensamos que no, digamos, no iba a tener tan buena acogida, pero de verdad que la cantidad de gente que viene estos dos días es impresionante. Estamos muy contentos con eso. ¿Le gustaría que hicieran esta feria cada cuánto? Yo creería que un tiempo estimado sería cada seis meses, para que la gente conozca, la gente le encanta este producto del chicharrón. ¿Qué más tradicional que un chicharrón? Y estamos tratando de innovar, lo que no sea solo fritos y no sacarlo de otras maneras. Esa es la intención. Alejandra, muchísimas gracias por estar en La Buena Mesa TV. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un feliz día. Les cuento que ya terminé mi recorrido por todos los tolos y estoy con el secretario de Agricultura, Tomás Madrid, que fue uno de los creadores del Festival del Chicharrón. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Tata. Muchas gracias por estar acá hoy en el Festival del Chicharrón, el día que terminamos el Festival del Chicharrón. Estoy muy contento. La gran acogida, las recetas, el acompañamiento de la gente, los actos culturales, los sabores de nuestras recetas, espectaculares. Estamos felices. Cuéntanos, ¿de dónde nació esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa nace de una necesidad de reactivación económica y que sabemos que a través de la gastronomía lo podemos lograr. La transformación de productos y sobre todo alimenticios va a hacer que la gente que quiere salir, que quiere desarrollar actividades, pues lo pueda hacer y un evento como este al aire libre al público que se pueda desarrollar. Ese era uno de los motivos. El otro, la generación de valor agregado de la producción de carne de cerdo. Antioquia es el principal consumidor de cerdo y en Antioquia no teníamos festival del chicharrón, no teníamos festivales asociados a la carne de cerdo. Entonces, en Girardota quisimos ser los pioneros en tener un festival del chicharrón y que sabemos, y aquí nos damos cuenta y lo corroboramos, de que hay muchas recetas con el chicharrón. Y aquí estamos probando unas espectaculares. Cuéntame un poquito de cuántos soldos vinieron a la feria. Muy bien, están concursando en este momento 11 recetas. 11 recetas por saber cuál es la mejor receta del chicharrón en Girardota. Oye, algo que no me queda muy claro y sé que a muchos televidentes no. ¿Cómo es la primera feria del festival del chicharrón? Cuéntanos paso a paso, ¿qué es el festival del chicharrón? Muy bien, el festival del chicharrón quisimos hacerlo como un espacio donde pudiera venir la gente a comer carne de cerdo, a comer chicharrón, a comer las recetas. Pero es un espacio que detrás, tras bambalinas, tiene una preparación con los restaurantes, con los cocineros, con los chefs, para que vengan y presenten su producto, que está para toda la comunidad. Ponerse de acuerdo de que ese plato tuviese un precio estándar para que todas las recetas valieran lo mismo y que fuera económica, que fuera accesible para toda la comunidad. El evento fue sin costo, es decir, las personas pueden venir tranquilamente aquí al Parque de Girardota y sentarse y disfrutar de ello. Entonces, ¿el festival en qué consiste? En venir, aprender, porque hay capacitaciones. Tuvimos unos chefs enseñándonos a preparar la carne de cerdo, enseñándonos acerca de sus diferentes preparaciones y recetas y además de eso, poder disfrutar en familia de una manera sana en el Parque de Girardota, que está hermoso. ¿Cuánto? Esto también, qué pena tata, acompañado de actos culturales. Estuvimos actos culturales ayer todo el día, hasta las 11 de la noche. Hoy también tendremos actos culturales, todos esos grupos de música, de danza, de canto, de teatro, de baile, que nos han estado acompañando y que han amenizado este evento tan bonito. Y San Pedro, que nos ayudó con el clima. Sí, un día espectacular. Espectacular. ¿Cuántos soldos participaron? 11, 11 recetas están participando para ganarse el premio, uno de los tres premios, a la mejor receta de chicharrón. Y tenemos tres chefs, que son las personas que están evaluando, que están calificando esas mejores recetas. ¿Y ellos qué evalúan para hoy? Bueno, ellos evalúan el sabor, la textura, qué tiene la receta de novedoso, qué de diferente tiene. Las personas que están concursando tienen un gran reto y es cautivar a esos chefs, algunos de ellos con más de 20, 25 años de experiencia en carne de cerdo y en chicharrón. Entonces, poderlos cautivar tienen un reto muy grande. ¿Más o menos cuántos platos aproximadamente se vendieron en esta feria? Bueno, en un momento dijimos, tenemos una meta muy alta y es entre los dos días vender aproximadamente 3.000 platos. Pero les cuento que el día de ayer cerramos con más de 4.800 platos vendidos. Hoy, en este momento, estamos por encima de los 7.000 platos. Entonces, eso nos deja muy felices porque es un proceso de reactivación de la economía. ¿Crees que esta feria se debería hacer cada cuánto? Esta feria se debería hacer mínimo cada año. Sabemos que cuando se hace muy seguido, de pronto pierde esa gracia, pierde esa espera. Pero sabemos que tiene una excelente acogida y que queremos que la próxima no sea solamente en Girardota, sino que sea metropolitana, que vengan otras recetas de otros municipios a poder participar en Girardota. ¿Qué premiación tienen? ¿Qué se van a ganar los concursantes? Dinero en efectivo. La primera receta va a ganar un millón de pesos, el segundo puesto 700.000 pesos, el tercer puesto 500.000 pesos. Secretario, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A ti, Tata, muchas gracias y a la buena mesa TV, muchas gracias por acompañarnos en estos eventos tan bonitos. Y por siempre.